Bienestar Único esta semana les tiene como siempre un tema muy importante para las defensas de su cuerpo, pero también con mucha información que es importante que usted la conozca. La vitamina E. Los espero este martes a las 9 de la noche por aquí por OVM Radio La Primera con esta información. Los espero. Gracias por ver el video.